Hay otro grave problema. ¿Cuánta gente hay en las calles que no tienen techo, pero que no tienen dinero tampoco para comprar comida? Arriba de eso, estamos en medio de una pandemia. Vamos a ver el siguiente informe que nos tiene Janet Fernández. El coronavirus ha afectado el diario Vivir de todos los dominicanos, pero para aquellos que no tienen un techo seguro, los días son un desafío en medio de esta crisis sanitaria. Lo que ha pasado últimamente, yo creo que ni un muerto lo pasa. Viven en las calles y de la caridad de quienes se dignen a darle un trozo de pan o algo de dinero. La situación en las calles es una realidad difícil. Son ciudadanos a quienes la vida ahora les golpea con el látigo más fuerte. El chacho ha ayudado, el chacho está pasando el trabajo. ¿Qué tiempo tiene usted así en la calle? Tres años. Pero mira, yo me comí un chingo de vaina porque fue una mujer que me dio una vibra ahí con el pavete y vaina y un chingo de salame. Pero dime tú, montaje tú, no cociendo mucho en la calle. El gobierno cree que es un albergue para gente como yo comerme en la calle. Yo no estoy hablando mentira. A mí me va a meter el hambre. Con lo que conseguían pidiendo o realizando algún oficio como lavar o parquear vehículos antes de que la pandemia entrara al país, pagaban una habitación para dormir. Un lujo que ahora no pueden. Como que son uno y medio para poder dormir por ahí, si no tengo uno y medio para dormir en una habitación, con uno y medio tengo que comérmelo. Tengo que comérmelo, cuídeme tú y el gobierno que puede darle a uno. En realidad puede darle, pero no está cumpliendo con lo... He hablado mucho, qué va a dar, qué va a dar, pero no resuelve. ¿Cuál es el hombre? En una pensión. Y cuando no tengo, me lo digo, tú sabes, en la calle porque, digo, uno no tiene ver de qué valer si no hay una ayuda. Unidos a estos indigentes, otros con problemas mentales, también pululan por las calles de la ciudad, ahora más desamparados que nunca. Janet Fernández, Objetivo 5.